Turkan y Somer estaban en su segunda primavera. Turkan le dijo a Somer, una vez que seamos una familia, podré vivir contigo en cualquier lugar, solo quiero paz. Somer dijo, esto es paz, Turkan. Ha llegado la fecha de la corte de Turkan y Kartal. Kartal simplemente no podía superar la sensación de haber sido engañado. Ruskan, por otro lado, se había ablandado con Turkan. Somer ahora era parte de la familia como antes. Somer vino a preguntar por Donus. Esta ceremonia contó con un invitado no invitado, Usai. Usai había tomado como rehén a Turkan. El cuchillo que Usai tenía en la mano estaba en el cuello de Turkan. Se salvará Turkan. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.